y qué tal qué tal amigos de cancún channel contrapunto noticias hoy nos visita a las instalaciones de cancún channel aquí en la pinta ubicada en los 313 julian pero aguilar estrada rector de la universidad tecnológica de cancún bienvenido muchas gracias amigo muy amable un placer estar aquí con ustedes un gusto que tengan un excelente día y es un honor poder estar compartiendo este momento contigo coincidencias de la vida venimos a hablar un poco de campaña de la paz que fomenta el auto de cancún ahora en el marco de su 25 aniversario y está ya la guerra entre rusia y ucrania coincidencias en la vida si casualmente hoy que vamos a compartir con ustedes y con todos quienes nos vean la importancia que tiene después de una pandemia de dos años de noticias de tormentos mentales psicológicos de desgaste de problemas económicos y de todo tipo pérdidas inclusive humanas familiares consideramos que 2022 debe ser un año diferente y no puede ser algo diferente si nosotros no lo promovemos y no lo creemos para poder crear hay que creer creemos que el 2022 es un año en el cual debemos contribuir para que desde la universidad a través de nuestras y nuestros estudiantes y compañeros primero en su interior luego institucional podamos dar calma y poder dar un poco de promoción de la paz pero tienes toda la razón amigo coincidencias de la vida hoy que vamos a hablar de este tema aquí pues nos unimos en solidaridad a quienes están padeciendo este inicio de una lo que se ha llamado una guerra entre ucrania y rusia lamentable pero fíjense les comparto algo interesante ahorita vení escuchando un noticiero nacional donde el noticiario comentaba en entrevista con alguien que está viviendo el momento y es una mexicana que vive allá se casó con un ucraniano y una anécdota última de todo lo que dijo fue dice mi suegra tiene una tranquilidad dice que le han tocado tantos acontecimientos que no se inmuta ella se ve que tiene mucha paz aún estando en medio de la guerra eso es la paz claro claro porque la paz está dentro del interior no fuera y ahorita teniendo esas alertas pues todos esos amenazas ella manifestaba con sorpresa yo voy a dar de comerle a los perros voy a preparar ya todo lo que me ha pasado no me asusta entonces que pase lo que tenga que pasar estoy tranquilo y creo que es un ejemplo de lo que queremos promover la paz empieza en el interior de cada persona y ejemplos como este pues nos indican que así es la UTE cancún 25 años de historia cuarto de siglo qué manera de celebrar qué mejor manera de celebrar fomentando la mundo un cuarto de siglo formando a más de 15 mil profesionistas que ya están egresados más de tres mil que tenemos en casa y por todos los que vengan este año y los que siguen estamos en una etapa de captación para el nuevo examen pasado mañana tenemos el primero luego vamos a tener dos más entonces 25 años se dice fácil pero es una institución que ha ido creciendo se ha ido consolidando gracias al apoyo de toda la sociedad de nuestras y nuestros maestros pues de todos los que han pasado en este proceso de 25 años pero lo más importante es que hoy está más fuerte que nunca la universidad es una universidad que tiene la capacidad resiliente de infraestructura y académica pues para abrirle los brazos a todas y todas las personas que quieran prepararse que quieran tener una oportunidad de ser mejores cada día y tiene razón también este muy oportunamente el poder promover y desde nosotros con testimonios también el poder decirles a todas las personas que siempre hay una luz de esperanza al final del túnel que cuando estamos pasando por momentos bien complicados es necesario entrar al corazón al interior y encontrar ese rinconcito que nos da tranquilidad y nos da paz y eso es la universidad tecnológica es paz para muchas personas que en medio de tanto ruido pues están sentados ahí en un en un espacio donde hay flora y fauna maravillosa y estoy seguro que esos respiros les dan paz también y tranquilidad la infraestructura con el paso de los años se ha consolidado cada vez más grande el auto tenemos ahorita capacidad para recibir a más de 1300 nuevos estudiantes es una universidad que está creciendo que tiene todavía muchos proyectos pero que hoy está dando muchas oportunidades a quienes quieran prepararse cuántas carreras ofrecen más maestrías actualmente tenemos ese es un punto importante el crecimiento nos ha llevado no nada más en temas de infraestructura sino en temas de oportunidades académicas tenemos dos nuevos programas de maestría y junto con estos dos programas se suman las licenciaturas e ingenierías que son ocho y los técnicos superiores universitarios que son once en total tenemos 21 programas de oferta y que estamos listos para poder preparar unos más este año espero en dios que abramos una maestría más y pues estamos en la búsqueda de que el programa del modelo bis bilingüe internacional y sustentable y se consolide con el paso de las generaciones tú lo sabes y ustedes lo saben que hablar un idioma adicional al español tener un enfoque de ciudadano del mundo a través de la internacionalización y sobre todo el enfoque de sustentabilidad que no solamente es el cuidado del medio ambiente que es una maravilla tener un entorno bonito sino que también tiene que ver con el desarrollo humano sustentable con la economía circular todo lo que tiene que ver con un enfoque para enfrentar lo que se nos presenta incluso en este caso hablamos de una pandemia residencia de una guerra que acaba de detonar bueno calma y todo eso es parte de lo que requerimos en este en este momento y en este entorno y la universidad tecnológica está pendiente de que podamos ofrecer a quienes son parte y a los que no un poco de dosis o dosificación de calma de paz tranquilidad pero preparándonos para lo que viene en el futuro porque de eso se trata de tener herramientas para poder ser felices triunfar estar bien sin duda alguna rector qué actividad están programando ahora en el 25 aniversario tenemos mira actividades primero deportivas tenemos el reto del fines el reto del fines es un evento que creamos en medio de la pandemia para activar a la juventud cuando estábamos todos en casa y se ha quedado como una actividad que permite además de la convivencia pues también está el reto no la competencia y ahora es es un trabajo de tres meses donde en equipos se preparan en diferentes áreas y disciplinas desde resistencia fuerza velocidad habilidades trabajo en equipo y llega un día en este caso el día del técnico superior universitario y se hacen competencias entre los equipos y hay un premio para el primero segundo y tercer lugar pero la convivencia y lo que se vive ahí es mucha adrenalina pero con reglas y con mucho orden y va a ser con un enfoque de paz el número 2 tenemos la carrera del día municipal del turismo que ya la hemos adoptado los últimos cinco o seis años y va a ser también con un enfoque de paz correr por la paz juntos somos paz es un evento también deportivo tenemos eventos artísticos como el arpa fest una vez más desde la universidad vamos a hacerlo en alianza con nuestro amigo julio gonzález y todo su equipo y este año también con un enfoque de música a vez de la música también se puede alterar o se puede calmar al ser en el nivel 440 pues es un nivel donde este es una música para poder generar paz calma tranquilidad entonces vamos a dar este concierto o estos conciertos activos de arpa fest que serán en septiembre porque en septiembre se celebra el día internacional de la paz entonces vamos a hacer que coincida ese concierto con estas actividades al igual que la carrera del turismo también es en septiembre de 2017 sin duda algunas muchas actividades y la matrícula ha aumentado año con año gracias a dios aún en la pandemia hemos estado creciendo tenemos la el beneficio y la confianza de las y los interesados en prepararse y bueno pues aquí estamos listos para que sigamos ofreciendo esas oportunidades y hacer ese binomio perfecto no gente guerrera gente valiente que no se da por vencida con ganas de seguirse preparando y una institución que se prepara todos los días para contribuir a esa formación profesional igual ha habido en que los jóvenes de intercambio con otras naciones tenemos justo en el tema de internacionalización muchas gracias por tocar el tema es una gran oportunidad de que aún estando en una universidad pública que a veces podríamos pensar que se complica no nosotros estamos abriendo espacios todos los días justo ayer en una reunión que tuvimos entre varios empresarios y universidades encontré a una persona que me dice hay 50 espacios para que se vayan a canadá entonces son son oportunidades que ahí están y entonces nuestros jóvenes diciendo quiero vivir esa experiencia y le aceleran a su aprendizaje de otro idioma se van a francia se van a canadá estados unidos hemos tenido en la india en alemania y sabes cómo les cambia la vida un mes fuera de tu país estudiando en otro lugar seis meses un año hacen una gran diferencia para que cuando regresen pues contribuyan también a decirle a los demás oye si le echas ganas se puede no o sea no no hay límites los límites están en nosotros entonces eso es lo que queremos hacer que la gente que tiene ganas sueñe que sueñen grande que multiplique sus posibilidades de hacer realidad esos sueños y la universidad tecnológica es una de las opciones rector en su segunda sesión al frente los de cancún que le faltaba por alcanzar cuál es su siguiente objetivo no hombre pues las universidades en general yo creo que son entes vivos no son dinámicos siempre va a haber algo más que hacer algo que reparar algo que corregir y sobre todo mucho que aportar nosotros ahorita estamos en particular en dos proyectos muy concentrados el poliforum es una infraestructura única ojalá y lo vayan a ver ya está muy avanzado pero cuando lo terminemos pues son más que bienvenidas y bienvenidos es un espacio digno para que haya actividades suficientes académicas deportivas culturales artísticas las graduaciones que ya serán pues también en espacios suficientes para nuestras queridas y queridos estudiantes que lo desean también lo sabemos y estamos trabajando por ustedes pero también tenemos otro proyecto que es académico eso es infraestructura queremos terminar el tema de bardear la todo lo que es la barda perimetral que nos falta una parte afortunadamente si todo sale bien en estos días tenemos la sesión de consejo y ahí nos aprobarán un recurso para terminarlo pero también tenemos el nuevo proyecto de una maestría más en temas académicos seguir consolidando el sistema de posgrados de la universidad pues nos va a dar la oportunidad de que más personas se sigan preparando y también estamos en el proceso de mantener ya tenemos el 100% de calidad educativa a través de las acreditaciones pero vamos a trabajar porque acuérdense que nos lo importante no es llegar mantenerse hay que mantenerse entonces nosotros pretendemos mantenernos en ese nivel del 100% de nuestras carreras acreditadas en calidad y que no bajemos sino al contrario mantenernos mantenernos y seguir ofreciendo pues lo que tanto trabajo nos ha costado que es calidad y ahí nuestros profesores son una clave importante las instalaciones son evaluadas también los servicios y todos los procesos de calidad estos dos años de la pandemia sin duda alguna todo mundo se ha cubierto en tres de cada lado de gente fíjate que fue un efecto preparado maestro fue invertido para nosotros fue mejor o sea durante la pandemia terminamos mucho de lo que teníamos empezado en medio de la pandemia abrimos una carrera nueva que es la de técnico superior universitario en mantenimiento área naval la abrimos en medio de la pandemia en 2020 en julio luego en 2021 el nuevo nivel de posgrados también en julio lo abrimos entonces fue etapa de consolidación terminamos proyectos ahorita la universidad tiene es una barra parimetral que nos da seguridad tiene un acceso con protocolos sanitarios con cámaras biométricas con arcos de seguridad todo eso fue durante la pandemia nuestra universidad se hizo más bonita más segura más disfrutable así que pues pasan cosas lamentables y en medio de esas cosas pues hay bueno ahí se dice que cuando en tiempos malos hay que resurgir hay que re planear y replantearse las cosas y creo que el equipo de la universidad es un equipo muy muy resiliente muy fuerte y tienen pues una energía positiva incluidos nuestros estudiantes entonces ellos nos han ayudado muchísimo para que esto suceda a julián aguilar estrada qué satisfacciones le ha dejado la universidad tecnológica de cante las máximas son indescriptibles con palabras solamente te puedo decir que ser parte de la universidad tecnológica en este momento me ha demostrado que en la vida todo es posible que hay que intentarlo más de una vez a veces pero que no debemos de decaer que las personas son parte de lo que uno debe de aliarse las personas que tienen una misma intención de servir que la educación es la actividad más limpia y más útil que puede haber en la vida y que quien se dedique a ello que lo haga con toda pasión y va a dejar huellas imborrables en miles de personas como ha pasado en nuestra universidad y lo más importante que cuando dios quiere ahí está y creo que mi padre dios ha sido muy generoso sin duda alguna rector algo más que nos quiere llegar pues invitar a todas y todos a que siempre veamos la oportunidad ahorita que ya estamos en esta etapa de la pandemia sabemos que en el mundo están sucediendo los acontecimientos que nos pudieran afectar pero que debemos de vivir el aquí y el ahora una conciencia plena donde le demos valor pues al momento en el que estamos a las personas agradecer el poder darnos cuenta que es todo tan temporal que debemos de apreciarlo al máximo las personas las situaciones las circunstancias los eventos pero sobre todo las amistades no las oportunidades decía Héctor Tassinari si quieres saber cuál es tu mejor oportunidad tómalas todas así que pues toma la oportunidad y igual y es la que estabas listada excelente los amigos de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias es que era un rector de la Universidad Tecnológica de Cancún Julián Aguilar Estrada y en su casa cuanto guste este transporte de Cancún Channel están abiertos gracias amigo muchísimas gracias que tengan excelente día y aquí seguimos hasta la próxima